E. Supongo que querrás intimidad. Yo no soy el hombre morado, yo soy el hombre enamorado de ti. Hola, ¿me da una pizza? Está cerrado. Cuatro quesos, porfa. Gracias, señor. No soy el hombre enamorado. Jaja, se puso una máscara de oso pinche furro culiado. Jaja, ríanse de él. Pero todos aquí son furros. ¿Cierto? ¿Fiesta de furros? ¿Drogas? Perdón, señor, ¿me da otra pizza? Me quedé con hambre. Perdón, amigo. ¿Pero has pensado? ¿Has pensado? ¿Has pensado? A cambiarte al Fonispa.